y los ambientes en los que están. Si hubiera más músicos que guerrilleros, si hubiera más instrumentos que armas, yo creo que esto fuera un país mejor, yo creo que esto fuera un país de arte, un país que no se cambiaría por nada. Este es un agradecimiento de todo corazón, en nombre de los niños, de sus comunidades, de sus familias, de todos los profesores, de los directivos de esta organización, que gracias a Ecopetrol, gracias a sus aliados, gracias al Ministerio de Cultura, a la Cancillería, al Departamento para la Prosperidad Social, estamos logrando transformar las vidas de miles y miles de colombianos. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.